Yana está estudiando, pero ayer está editando, y que es difícil aquí hacer responsabilidad. Ahora yo voy a ir con ventos brillos para comprar dinero y aguagarte para el locrio de ahorita. Ven a hacer dinero por allá, llevarle. Ay, abuela. Y eso es para YouTube, abuela. Dígale adiós a la suscriptora. Ahora vamos para el ventos brillos. Ahorita yo no sé. Los globos de Diana, de decoración ahí. Aquí estamos en el vento brillo. No tienen aguacate, así que no vamos a guineo. La creación del mundo. Él hizo uno de cada uno, ¿verdad? ¿Tú la quieres con hielo? No, está bien así. ¿Se le echa hielo también? Ella echaste la cosa. Ah, pues hielo. Que tiene hielo. Échalo hielo. Este vaso sería grande. ¡Guau! ¡Gracias! Agua de coca. Tieneslo. Agua de coca en vaso. Agua de coca. Agua. Agua de coca. Agua de coca. Bueno, Diego, te vas a ver mi Instagram. Para los redes. Para las redes. ¿Cómo tiene tantas cosas en la cabeza? Mira, que si te paces un poquito ahí Y tú no te vuelves loca Con tantas cosas que no te paces la cabeza Mami, tú no te paces de ti, ¿no? No, no, no te paces de poner en el cerebro Tantas, tantas cosas que tienes Y te paces una, ¿verdad? Ya se está bien ¿Está trabajando este? Este me gusta del mismo coco No es lo mismo en el coco No es lo mismo en el coco Que en un vaso Es verdad Es lo que me dijo que viene en la noche Porque para allá hay que saber manejar más por donde tú vas Estamos en la terrenia Frente al pola Haciendo diligencias El pola está por allá Vamos para otro lado Seguimos andando el rututeo por la terrenia Brecheros, estamos en construcción Ahí en el limón de semana Pronto les cuento Con todos los lujos y detalles De por qué y qué vamos a hacer Buscando cerámica para el baño Son bonitas Miren esas Ay, esa está como Mira ese compacho de señal Oh, sí Esa se vería heavy Sí Y esa está bonita Si ponen eso Van a tener que poner una decoración Como neutra Así, como sin muchas cosas Mira esa de café Y dulce, chocolate Sabones Mira esas que grandes Y esas Ah, mira esa Qué grande Ahora estamos en el pola Super pola Vale el eslogan del pola Vale el eslogan Lo más fresco siempre Creo que Salimos del pola Y ahora vamos Para el álbum Hace un calorcito Un calor Un calorazo Este helado va a caer bien ahora Está aquí mismo Dejamos el carro ahí Ya está Esta es una carilla Me tiene asfixiado Allá vamos Pero hay que ponerse Aunque hace mucho calor El helado va a caer bien ahora El helado va a estar aquí mismo Ah, pero está aquí mismo Sí Aquí mismo está Aquí mismo está Aquí vamos Y una de chisle Y una de Oreo Aquí sentado Comiendo al lado Luego 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 Tu debes grabar al detalle Vamos todos allá para el río a bañarnos por este calor a donde vamos para el río y quiénes van bueno yo lo que sé que tiene no sé qué edad y eso que queda tanto ahí vienen los caballitos a comer a comer caballitos a comer a comer no la cual estamos la cual estamos la con esto esos perros de que no hablando bien ay dios mí estamos hablando de algo que se llama di que le dicen mierda en cajeta porque quiere cuando los abren pero dije que sabe bueno pues yo yo lo lo lee ayer y yo no me como eso no va por el olor que tiene yo creo que yo lo grabé sí no me acuerdo vinimos al río y chon a bañe y chon un poquito y chon de nuevo ahora se agregó racheo como que me agregaron ustedes lo bien que se ve con este sol sí 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 no que no ya tú tienes rato adentro hay muchos pececitos no, 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 lo dejan aquí, yo me mojo, yo me mojo suéltame ya me metí a ella le gusta estar haciendo maldad, vamos a te llevarle hay muchos pececitos para meterlo pónganse para abajo una dos dos tres dos tres dos tres dos 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 tres tres dos dos ¡Suscríbete! 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 ¡A mí, a mí, a mí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ganando habas! ¡Ganando habas! ¡Y por allá jugando! ¡Y por la cocina! ¡Haciendo cena! ¡Herviendo víveres! ¡Faltieron los yama, la otra! ¡A verla ahí! ¡Una parte! ¡Muy linda se ve! ¡Y a Diana hasta estaba comiendo ese cacao ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!